Se viene, sí, el tercer desafío de aquellas décadas, de los 70 y 80. Este domingo 11, en cine italiano, y bueno, otra vez décadas con un invitado especial, que es Jorge el Toro que veo, cantando temas de la década del 70 y del 80, fuera de lo que es cuarteto, ¿no es cierto? Fuera de su repertorio habitual, podríamos decir. Sí, fuera de su repertorio habitual, así que bueno. Y después contaremos con cuatro cantantes más, Lucía de la Rosa, que es una chica nueva que va a cantar por primera vez con nosotros, Gerardo Matiusi, es un clásico, nuestro Sergio Deni, como le decimos, Carolina López, y en esta oportunidad Ricardo Rinaldoni, que ya ha trabajado con nosotros en otras oportunidades, pero bueno, hacía casi dos años que no trabajaba con nosotros, bueno, va a estar con nosotros también. Eso, más nuestro artista invitado que es Jorge Quevedo. Tenemos algunos cambios de músicos, bueno, los clásicos, bueno, salió el muchachito, el Luciano en batería, lo tengo a Willy Pereira en el Bajo, que es de la ciudad de Belville, en la primera guitarra lo tengo a Cristian Guirini, en guitarra acústica en mi de lleno, en esta oportunidad tuvimos tres caños, para la gente que no sabe, son los vientos, trompeta, trombón y todo eso. En esta oportunidad tenemos cuatro, tenemos dos trompetas, un trombón y un saxo. En el saxo lo tenemos a nuestro director de la banda, Diego del Bosco, lo tengo a Fernando Nieto, que está conmigo en otra banda, que está haciendo segunda trompeta, lo tengo a Maiko Castro, lo tengo en trombón, y a Ezequiel Busano, que es la primera trompeta del Toro, en esta oportunidad se suma con nosotros a hacer esto. Y tengo la oportunidad de, después de muchos años, de poder tocar con mi hermano, que es pianista, que él está viviendo en la ciudad de Belville, así que nos va a acompañar en este show, que bueno, para mí es un gusto tocarlo en él, ¿no? Te iba a preguntar si tenía coreografías, vestuarios especiales. Gimnasio Oxígeno, como siempre, con Rita ya hace cuatro o cinco años que estamos trabajando juntos, así que es bueno, las chicas del Gimnasio Oxígeno, y después, bueno, vamos a nombrar a la gente que trabaja también, Verónica Semprini, Natalia Semprini, Cristian Rossetti, Fabiana Quinteros y Alicia Añeri, que está en la parte del staff. ¿Los ayuda a ustedes en la parte de escenografía, en todo? El sonidista lo traemos de Buenos Aires, que es el sonidista del Grupo Las Pelotas, así que es amigo mío y que hemos trabajado ya en la tercera oportunidad que viene con nosotros también, así que bueno, también es algo de mucho nivel contar con un sonidista de ese nivel, ¿no? para este espectáculo. Y después, bueno, creo que no me olvidamos nada, y sonido, Carlitos Rescaldani, de Leones. ¿Cómo viene la venta de entradas? Porque sabemos que la promoción está hace rato ya en el aire dando vueltas. Mirá, nos han comunicado esta mañana, por intermedio de los chicos, que ya estamos en mitad de sala vendida. Ah, estamos a seis días del espectáculo, así que estamos conformes, chocho con eso. Así que yo calculo que entre viernes y sábado se va a, o el mismo domingo se va a terminar todo.